Mónica Jara, Mónica Jara, ahora, 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 y siempre. Bueno compañeros, compañeras, vamos a iniciar la asamblea. Esta asamblea la estamos haciendo ya en el último tramo del año, pero nos parecía importante poder convocarla a sabiendas de que quizás teníamos una asistencia menor que el resto de las acciones que hemos venido llevando adelante, pero nos parece importante discutir algunos temas que tenemos que abordar para tomar definiciones y para poder, entre todos y todas, analizar qué es lo que está ocurriendo. En ese marco, desde la mesa vamos a dar un pequeño informe que va a contener la situación nacional y provincial y luego analizar cada uno de los aspectos que queremos abordar en la asamblea. En primer lugar decir que estamos atravesando un momento de una crisis política y económica tremenda que está sucediendo a nivel nacional, pero también se replica en las provincias. El gobierno nacional tiene una crisis política producto de las divergencias que han tenido entre ellos por algunas cuestiones y hay que decir que del gabinete que tenía en un principio el gobierno del Frente de Todos, solo quedan 5 ministros, el resto ha renunciado o lo renunciaron. El Frente que comenzó siendo de Todos es un frente que se ha quedado sin Todos y es el frente que viene llevando adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que significa un ajuste mayor al que vienen aplicando al conjunto de la clase obrera en el país entero. Este acuerdo con el Fondo Monetario ha avanzado en este tiempo en la política de mantener la inflación como el mecanismo estructural que viene aplicando el gobierno para que el ajuste pase. De esa manera tenemos los salarios totalmente pulverizados, los presupuestos de salud y de educación y los presupuestos generales que se están votando ayer en el Congreso de la Nación, hoy o la próxima semana, digamos, en las provincias, son presupuestos que hablan a las claras de este ajuste y que plantean una rebaja concreta en rubros, digamos, o en lugares muy importantes como son salud, educación, vivienda y, por supuesto, ni que hablar salarios. Estamos, digamos, acercándonos a un fin de año caliente porque, más allá del rol que han jugado las burocracias sindicales en todo el país, en la última etapa se han podido visualizar algunas luchas importantes. Una de ellas que fue una lucha triunfante que se transmitió por TV es la lucha de los trabajadores y trabajadoras del neumático que fue muy importante porque logró arrancar un aumento salarial de acuerdo a la inflación que los trabajadores y las trabajadoras venían pidiendo. Y la otra lucha que acaba de triunfar es la lucha de los residentes y las residentes y concurrentes que efectivamente son los futuros médicos, las futuras médicas que llevaron adelante una pelea tremenda contra el gobierno que les ha garantizado hasta el momento salarios en sus pasantías de residencia y de concurrencia de absoluta miseria. Y han logrado torcer el brazo al gobierno con, digamos, una conquista que significan 200.000 pesos para el trabajador y trabajadora que recién se inicia y eso es muy importante para esta lucha que llevaron adelante. En Neuquén tenemos una situación que no escapa a la situación nacional. Tenemos un gobierno que está, digamos, en una complicación concreta producto de su interna que no fue y del escape de uno de sus integrantes que se presenta por fuera. Y esto los analistas políticos de la provincia por primera vez plantean e incluso el propio gobernador Gutiérrez, por primera vez plantean una cierta, digamos, preocupación por si van a mantener o no el gobierno de la provincia. Entonces, este no es un dato menor porque es un dato que nos tiene que permitir saber los problemas políticos que tienen ellos, los problemas que tenemos nosotros también ya lo vamos a analizar, pero cómo nos organizamos para que en el marco de esos problemas políticos salir fuertemente a realizar todas nuestras demandas. En la provincia del Neuquén, con las luchas que hemos dado, tanto en el 2018, en el 2017, como las asambleas de principios de año que se plantaron férreamente para que el IPC sea acumulativo y otras cuestiones que no estaban en la cabeza de los dirigentes, logramos mantener la conquista que significó el IPC trimestral, pero que hoy, con el proceso inflacionario que tenemos, está claro que... Porque cobrar el IPC trimestral en un país que arde en llamas, producto de una inflación que quizás va a superar el 100% anual, es un claro ejemplo de que esa actualización ha quedado desfasada y que han quedado desfasados nuestros salarios. Por eso insistir en que el IPC tiene que ser una conquista que se reajuste mensualmente nos va a permitir no perder tanto con la inflación. A esto hay que sumarle que los trabajadores y las trabajadoras, que porque tenemos varios años de antigüedad, porque tenemos un cargo directivo, porque hacemos doble turno, o porque trabajamos en una zona que además del 40% tiene un cobro de un ítem especial por ubicación por zona, quizás superamos un poco el valor de la canasta familiar, pero inmediatamente actúa allí el impuesto al salario, que como decimos, el salario no es ganancia, por lo tanto no debe sufrir en ninguna parte del salario ese impuesto. Por eso, compañeros y compañeras, queremos plantear que el debate que se ha dado durante estos días, hace un mes y medio, dos quizás, ha sido importante en el sentido que la conducción provincial de Aten y las burocracias sindicales han tenido que ir a presentar un proyecto producto del reclamo de los trabajadores y trabajadoras que han pagado, digamos, sumas que representan en el menor de los casos el pago de un alquiler. Hay compañeros y compañeras que les han descontado 50.000, 70.000 y algunos hasta 160.000 pesos. Entonces, esa confiscación del salario es algo que nosotros no podemos permitirlo. Por eso, es muy importante plantear la eliminación del impuesto al salario, de todo el salario, no solo del 40% de zona, y esa es una diferencia que tenemos con la Comisión Directiva Provincial. Y por supuesto, claro está, que el proyecto que han presentado no fue debatido con ningún compañero ni con ninguna compañera. Ahora, les vamos a exigir que lo que han prometido se cumpla, porque prometieron que a partir de diciembre los trabajadores y las trabajadoras no íbamos a pagar ganancias, entonces queremos que eso se haga realidad. Y si no lo cumplen, si no existe la ley que comprometieron tanto el MPN como la oposición patronal, tenemos que ser claros en que ATEM Provincial debe convocar en todas las seccionales asampleas para definir con qué medida vamos a arrancarle al gobierno que el salario no es ganancia. Y en este sentido, compañeros y compañeras, queremos plantear con claridad que si hay alguna posibilidad de que el gobierno hoy esté pensando en algún instrumento para dejar por fuera de este cálculo el 40% de zona, eso no es magia ni es una dádiva de nadie. Eso tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Una, el reclamo por abajo de los compañeros y las compañeras que vieron cómo les robaban la última actualización trimestral. Y por otro lado, también tiene que ver con el acuerdo que tiene la burocracia sindical del TEP con el gobierno del MPN, que con tal de favorecerlo en este proceso electoral que van a emprender, le da la posibilidad de presentar un proyecto para que den una respuesta a un reclamo totalmente sentido por los trabajadores y las trabajadoras. En segundo lugar, nos parece muy importante plantearle a la Asamblea que producto de la pandemia, durante tres años consecutivos, no se pudo llevar adelante la Asamblea de Memoria y Balance que se debe realizar todos los años. La Asamblea de Memoria y Balance es una asamblea provincial que se hace, que quienes dirigen a TEP provincial tienen la obligación de convocarla todos los años. En general, se convoca allá por el mes de agosto, se realiza a año vencido, o sea, por ejemplo, nosotros este año en agosto tendríamos que haber discutido la Memoria y Balance del año 2021. Como existió la pandemia, en el 2020 no se pudo hacer Memoria y Balance de 2019. No se hizo la del 2020 y tampoco se hizo la del 2021. Hoy estamos convocados a una Asamblea de Memoria y Balance que va a discutir los tres años. Por supuesto que esto que les estoy mostrando a cada uno de ustedes contempla la memoria y el balance de los tres años. Este material que debía ser divulgado y entregado a cada compañero y compañera en las escuelas 30 días antes de esa asamblea, no lo realizaron de esa manera. La Asamblea de Memoria y Balance está convocada para el día sábado. El sábado. Dentro de dos días. Para discutir una memoria y balance que nadie conoce. Para que ustedes sepan, nosotros obtuvimos cinco ejemplares de esto porque fuimos a buscarlo con una nota a TEN Provincial hace tres días. El viernes pasado. El viernes pasado. O sea, ni siquiera entregaron las copias para llevar una por escuela. Pero además queremos decir y denunciar que esta Memoria y Balance que debiera ser un momento muy importante para nuestro sindicato. Porque en realidad, digamos, van a dar cuenta de lo que hicieron políticamente con nuestros fondos y cómo se gastaron nuestros fondos. Son los nuestros. No son los de una comisión directiva provincial. Por lo tanto, no solo tenían que informar y divulgar esto, sino que tenían que garantizar que esa Asamblea de Memoria y Balance se haga en un lugar equidistante para que todos los compañeros y las compañeras de la provincia puedan llegar a esa Asamblea. No solo hicieron la convocatoria medio a escondida porque sacaron la publicación en el diario pero no le avisaron a las seccionales, sino que además no publicitaron esto y efectivamente, al no publicitar, al no garantizar ningún compañero y compañera a esta altura del año que están cerrando notas, que están finalizando todo el trabajo del ciclo lectivo 2022, está en condiciones de viajar en un fin de semana largo, ha hecho mal al para votar una Memoria y Balance que ni siquiera conoce. Entonces, desde la comisión directiva de Aten Capital, junto con las opositoras, hemos presentado una impugnación en primer lugar en el marco de Aten. Lo hicimos en el día de ayer a la comisión directiva provincial solicitándole que ante toda esta situación que estamos denunciando aquí, tienen que trasladar la Asamblea a que se realice en otro momento y en otro lugar, para garantizar que todos y todas vamos y analicemos el balance y que todos y todas quienes querramos ir podamos asistir a la misma. Hasta el momento no hemos recibido respuestas de esa situación, por lo tanto, mañana, todas las seccionales opositoras vamos a hacer la impugnación formal en el marco del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, le planteamos a esta Asamblea que vote junto con nosotros el acompañamiento a la impugnación porque una Asamblea importante como esta no debe darse en los términos que se ha planteado por parte de la comisión directiva provincial. Pero además, comentarles algunas cosas que nos llaman poderosamente la atención de esta memoria y de este balance. Por ejemplo, hay gastos de representación. Cuando a nosotros los compañeros y las compañeras nos eligen, seguimos cobrando, por lo menos eso es lo que ocurre en Atencapital, seguimos cobrando lo que cobramos en nuestro cargo de base. Yo tengo licenciado mi cargo de vicedirectora interina en la Escuela 56 y cobro por ese cargo. La compañera Yasmín tiene un cúmulo de horas en media y horas en terciaria y cobra por eso que tiene. Y así sucesivamente los miembros de la directiva que tenemos licencia, porque no todos la tenemos. Ahora, hay gastos de representación. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos compañeros de directiva, no de esta, le están pagando por haber sido elegidos y por llevar adelante ese acto de representar a los trabajadores y a las trabajadoras. En el año 2019, por gastos de representación, se gastaron 7.466.000 en el año. En el año 2020, se gastaron 10.534.000. En el año 2021, se gastaron 16.514.000. En alquileres, que quisiéramos saber claramente qué alquileres son, porque son pocos los lugares alquilados para que funcione un local gremial. Hay muy pocos lugares, en las seccionales del interior sobre todo, que no tienen local propio. Entonces, yo les voy a dar las sumas que se ha gastado en alquiler. Lo que queremos plantear claramente es que debieran dar cuenta de cuáles son esos alquileres que se pagan. Y si es que le estamos pagando alquiler a algunos de los representantes, porque entonces, claro está, que hay compañeras y compañeros que no tienen dónde vivir, que pagan de sus míseros salarios alquileres tremendos, y que muchos compañeros jóvenes y compañeras han tenido que en esta etapa volver a vivir con sus padres porque no han podido mantener el pago del alquiler. En alquileres, en el año 2019, se gastaron 2.995.000. En el año 2020, 3.288.000. Y en el año 2021, 5.824.000. Voy a dar un último ejemplo para que también sepamos. Hay un ítem que es donativos, o sea, donaciones que se hacen, que hace la Comisión Directiva Provincial, y que no está explicitado a quiénes se le ha donado y qué monto se les donó. En el 2019 se donaron, y vean por favor el crecimiento de esta cifra. En el 2019 se donaron en el año 510.000 pesos. Es una suma razonable, porque, digamos, si algún organismo de derechos humanos viene a pedir un aporte para una marcha, en general se le da. Puede ser que en un año se gasten 510.000 pesos en aportes y donaciones. Pero en el año 2020, esa suma se elevó a 9.506.000. Y en el año 2021, esa suma se elevó a 19.704.000. Yo quiero hacer un paréntesis, porque en el 2020, compañeros y compañeras, esa suma creció de 510.000 a 9 millones. Nosotras y nosotros tuvimos la triste realidad de que por primera vez en la historia, los compañeros y las compañeras trabajadores de la educación no pudieron acceder a trabajar por la pandemia, porque no se pusieron en marcha las coberturas de cargos de horas. Y hubo un porcentaje tremendo de compañeros y compañeras que hasta el mes de septiembre no pudieron tomar doble turno. Eso significó que un porcentaje del 80% de la docencia estuvo condenado a vivir con un solo turno en el 2020, por supuesto, sin llegar ni ahí al valor de la canasta familiar. Y recuerden que ese año no hubo aumento de salario. ¿Saben lo que ocurrió ese año con algunas de esas compañeras? Tenían que ir, por favor, a pedir a TEN provincial que les den un aporte para poder subsistir. Ese aporte, en el mejor de los casos, era una suma de 20.000 pesos. Y una suma que tenían que devolver. No fue ningún donativo. Entonces queremos prestar, digamos, especial atención a este índice. Porque hay que denunciar claramente. Y queremos que nos den el detalle de a quiénes le hicieron donaciones. Porque a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación no le hicieron. Y algunos vimos en la prensa de ellos como a algunas organizaciones sociales y políticas le dieron. Como, por ejemplo, al CETEP o a algunas organizaciones de trabajadores desocupados. Y también vimos con mucho, digamos, desparpajo por qué habían seleccionado a algunas organizaciones sociales y a otras no. O por qué a algunas sí y no a todas. Por lo tanto, compañeros y compañeras, creemos que hay que impugnar esta asamblea de memoria y balance. Porque está claro que nos están metiendo una memoria y un balance que no es el de los trabajadores y el de las trabajadoras, sino que es de una conducción que ha puesto al sindicato como furgón de cola del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial. Además, Aguado San Roque. Aguado San Roque está relacionado con todo lo que venimos discutiendo. Porque está en las memorias, ¿no? En la memoria que vamos a pelear por justicia. Pero lamentablemente, el primer hecho de gravedad fue que quedó por fuera del juicio la ex-ministra Estorioni. Y ahora, hace pocos días, la justicia determinó que Potás, que es uno de los funcionarios máximos de obras públicas, que tiene a su cargo hoy seguir arreglando las escuelas. O sea, el responsable del triple crimen laboral, uno de ellos, uno de los máximos, quedó por fuera junto con Estorioni. Esta impunidad que le garantiza la justicia al Gobierno del MPN es una impunidad que también está dejando pasar la Comisión Directiva Provincial. Porque no hubo un plan de lucha para determinar acciones. Digamos, no hubo asambleas para determinar acciones, un plan de lucha para exigirle al Gobierno que no queremos funcionarios, que determinen qué escuela está en condiciones o no, cuando han sido los responsables de ese triple crimen laboral y esa explosión de esa escuela. Y no está, y no tenemos que descartar, que nos sigan explotando las escuelas en la cara y llevándose la vida de los trabajadores y trabajadoras y de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, queremos que la Asamblea vote la continuidad y la profundización de una campaña que tenga que ver con poner contra las cuerdas al Gobierno y a la política de la burocracia, porque lo queremos apotar en el banquillo de los acusados, junto con Estorioni y junto con Gutiérrez. Y por eso vamos a seguir luchando. Y junto con esta campaña, queremos también profundizar tres campañas más con tres ejes, o dos, no me acuerdo. Una de ellas contra la reforma educativa, para explicarle no solo a los trabajadores de la educación, sino al conjunto de la comunidad, lo que va a significar el genocidio pedagógico de la aplicación de esta reforma educativa. Por otro lado, queremos hacer una campaña también del abandono de inicio, para unir con lo de Aguada San Roque y contra la impunidad. Pero también queremos hacer una gran campaña del presupuesto educativo en relación a lo que entra a cada escuela en concepto de partidas. Hoy, por cada chico y cada chica en el nivel primario nos pagan 20 pesos por día. Una miseria absoluta que no alcanza ni siquiera para comprar un chupetín. Por lo tanto, esas tres campañas que mencioné son muy importantes para nosotras y queremos que la Asamblea lo vote. Por último, pero no por ello menos importante, sino que es uno de los ejes de esta Asamblea, tiene que ver con la reforma educativa, compañeros y compañeras. Este año ha sido un año en el que continuamos un trabajo que emprendimos allá por el 2017, por el 2018 cuando fuimos conducción, poniendo en tensión el debate de lo que significa la reforma educativa para los chicos y chicas, para los trabajadores y trabajadoras de la educación y para los jubilados y jubiladas de la docencia. Decimos con claridad que esa reforma educativa no es de un nivel en particular, sino que es educativa, de todos los niveles y modalidades. Por eso, junto con continuar el trabajo realizado en el 2017 y 2018 contra la reforma educativa en media, este año impulsamos fuertemente que el nivel inicial se ponga de pie y que pueda plantarse contra la política del avance, del ajuste en las condiciones laborales con la aplicación de la multiedad y con la aplicación de la escuela infantil como la plantean los gobiernos, que nada tiene que ver con las escuelas que nosotros queremos para nuestros chicos y chicas para que accedan a la educación desde los 45 días hasta los 3 años y luego el nivel inicial. Entonces, esta pelea contra la reforma es una pelea que hoy en el nivel medio particularmente nos pone en el debate sobre la etapa que ellos quieren concluir para concretar el avance de la reforma de las condiciones laborales concretamente. Queremos decir que la reforma educativa, como ya lo dije, es ajuste en lo pedagógico, pretenden que las escuelas cada vez se enseñe menos y cada vez se aprenda menos porque quieren una población funcional para continuar con los gobiernos que apliquen los ajustes sin que nadie levante la cabeza. Pero también es una reforma que va a ajustar en las condiciones laborales y está claro que cuando analicemos qué es lo que está ocurriendo en media, vamos a ver cómo se traduce eso con las benditas planillas que nos están presionando día a día y minuto a minuto para que llenemos. Y también es una reforma en lo previsional porque uno de los puntos fundamentales que plantea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es avanzar en terminar con las condiciones jubilatorias que hemos conquistado con la lucha. No están hablando de cuando ellos hablan de las condiciones jubilatorias de los regímenes especiales o de los regímenes favorecidos. No hablan de los diputados, de los senadores o de los funcionarios políticos. Hablan de los trabajadores de la educación y hablan de los trabajadores estatales en general. Entonces, quieren cambiar la edad, quieren modificar lo que cobramos, no quieren que cobremos más del 80% móvil que hemos conquistado aquí con lucha y quieren hacer lo que hacen en Nación. Que las jubilaciones sean, en el mejor de los casos, un 60% de lo que cobra el activo y que sean actualizadas cuando al presidente se le cante, como es ahora. Que dos veces por año sacan un decreto y las aumentan. Nada tiene que ver con el valor de la ganasta que necesita un jubilado jubilada para vivir con los 60.000 pesos mugrientos que cobra cada trabajador y cada trabajadora que sea jubilado por ANSES. En este marco, queremos plantear con claridad, como ya lo hemos planteado en todos los eventos que hemos convocado a nivel medio, que es que rechazamos la resolución 568, que es una resolución extorsiva, que plantea que para titularizar el compañero y la compañera primero tiene que firmar que se reúmica y que aplica la reforma educativa. O sea, pone el acceso al derecho a la titularización que nos tendrían que haber dado todos los años, como plantea el estatuto. El estatuto plantea que tiene que ser dos veces por año. Pero en el único lugar que se plantea una vez por año es en primaria, en inicial y en especial. En el resto, no ha habido prácticamente titularizaciones. En media hubo hace más de una década. En los IFB no hubo nunca. En los CEF tampoco. En los CFB tampoco. Entonces, hoy están queriéndonos hacer creer que nos entregan un derecho, como es la titularización o la estabilidad laboral que decimos nosotros, pero para eso nos extorsionan pidiéndonos que llenemos una planilla. Por eso rechazamos esa resolución 568, porque es extorsiva. Y no solo nos está presionando el gobierno, nos presionan quienes fueron cómplices del gobierno, que durante más de una década estuvieron representándonos en el Consejo Provincial de Educación y no hicieron nada para que haya concurso todos los años y para que cada compañero y compañera acceda a la titularidad sin que pase más de una década. Entonces, hoy estamos en una situación muy compleja y adversa, porque tenemos trabajadores que hace más de una década están sosteniendo el sistema educativo y que les dicen, no firmás esto, te quedás sin trabajo. Cuando la primera, el primer mensaje fue el que no quiere no lo llena, ¿cuál es el problema? Pero cada día que pasa ya la extorsión es más grande. Por lo tanto, rechazar esta resolución tiene que ver con defender nuestras condiciones laborales y con defender de verdad el acceso al derecho a la titularización que tenemos cada compañero y cada compañera. Por lo tanto, le queremos plantear a la Asamblea la posición por mayoría que tiene esta directiva, que es que defendemos la titularización ya en cada lugar que tiene cada compañero y compañera. Que durante más de una década no hay ninguna planilla de reubicación. Por eso hemos preparado con nuestro abogado un recurso de amparo que plantea claramente que cada compañero y compañera defienda el lugar que tiene. Si el compañero y compañera no firman la reubicación, no tienen cómo reubicarlo. Entonces, resguardarnos con un recurso de amparo tiene que ver con defender lo que tenemos, que lo conseguimos respetando los marcos legales que tiene hoy el Consejo Provincial de Educación y nuestra carrera docente. Entonces, que nos titularicen ya en los cargos de horas que tenemos. Sin extorsionarnos y sin pedirnos a cambio nada. Por otro lado, compañeros y compañeras, el recurso de amparo que hemos preparado, ya hay compañeros y compañeras que lo tienen y el que no lo tiene lo puede obtener aquí desde la mesa, es un recurso individual que es muy importante que cada compañero sepa que uno le tiene que quedar a él o a ella, que tiene que tener el recibido de la escuela. Otro nos lo tiene que llevar a Aten para nosotros tener un control y un seguimiento de quiénes son los compañeros y compañeras que presentaron porque luego tenemos que hacer un seguimiento no solo político sino legal de esta herramienta. Y otro tiene que quedar en la escuela. Esto es muy importante para que cada compañero y compañera no se sientan en soledad de tener que decir qué hago y cómo me las arreglo para esto. Ojalá nos encontremos en la condición que seamos miles y miles de compañeros y compañeras que no aceptemos la extorsión porque eso nos va a ubicar en mejores condiciones para dar la pelea para defender los puestos de trabajo. Pero también queremos decir que si esto no es así que no logramos que miles y miles de compañeros presenten el recurso y no accedan a esta extorsión a esos compañeros y compañeras los vamos a acompañar en la defensa de sus lugares de trabajo porque durante el 2017 el 2018 y durante todo este tiempo y este año hemos alertado de lo que significa la reforma educativa. Por lo tanto no podemos obligar a nadie a que no firme la planilla pero sepan compañeros y compañeras y tengamos memoria de lo que dijimos desde esta directiva cuando hayan compañeros que porque no se pudieron reubicar quedan en disponibilidad porque hayan compañeros que pierdan sus trabajos allí vamos a estar nosotros por supuesto pero tengamos en cuenta que quizás lo podemos evitar antes y que tiene que ver con la relación de fuerza que le pongamos ahora y que todo por más que nos digan esto ya está las resoluciones ya lo tenemos del acuerdo nosotros en el año 97 tuvimos una ley federal de educación votada en un congreso de la nación donde todos los diputados la votaron a favor porque no hubo un solo voto en contra sin embargo Neuquén no aplicó esa ley y le demostramos al conjunto del país que tuvimos razón entonces ojalá estemos en esa condición para decirle al gobierno que no pasarán por nuestras condiciones laborales jubilatorias y por las condiciones pedagógicas y claro está que tampoco creemos que los compañeros y compañeras que por el miedo a perder su trabajo por no firmar la planilla no están entregando sus condiciones y no le están dando un cheque en blanco al gobierno ni a la burocracia sindical por eso los convocamos a estar en alerta y movilización de verdad porque en cuanto haya un solo compañero que esté en cuestión su puesto de trabajo tendremos que salir todos y todas a la calle y sepan para cerrar sepan una cuestión disculpen de lo largo pero había varios temas sepan una cuestión que es que hoy el secretario general de ATEM provincial en un tweet porque ahora no solo los políticos tuitean sino que también los dirigentes así se comunican en vez de hacer asambleas en un tweet dice el 95% de las escuelas hicieron la reubicación compañeros y compañeras eso es mentira yo les pido por favor a todos los compañeros de media que hay acá díganme si a alguien ya le entregaron la planilla número 4 y si la completó la planilla número 4 bien por eso no no hay uno les explico hay planilla 2 y hay planilla 4 la 2 es una planilla que es la nada misma es decir que tengo que horas tengo en que situación de revista las tengo y la 4 es la que acepto la reubicación o sea la 4 que es la que dice el secretario general y que ya el 95% la llenó es una falacia es una mentira y tiene que ver con construir esto de ¡ay me quedo solo! todos la llenaron y yo no eso es mentira y sepan que acá tenemos compañeros y compañeras jóvenes que han venido de otras provincias que han venido en gran número ¿saben por qué han venido? porque allí se aplicó la reforma educativa y porque esos compañeros y compañeras no pueden acceder a trabajar porque ya no existen las suplencias porque el trabajo en dupla significa que cuando uno falta el otro cubre por lo tanto no hay cobertura de suplencias entonces claro está que esos compañeros jóvenes que vienen que vienen porque desahuciados de dos, tres años que se recibieron no tienen trabajo y vienen a una provincia donde no se ha aplicado la reforma y donde hemos defendido nuestro puesto de trabajo entonces compañeros y compañeras llamamos claramente a acompañar la moción de esta mesa rechazar la 568 por extorsiva no firmar digamos ninguna reubicación que no nos apure con los tiempos porque los tiempos los ponemos nosotros que se apuren ellos con los tiempos cuando no les pagan los salarios a los compañeros que los hacen esperar uno, dos y tres meses que se apuren con los tiempos que durante una década no dieron titularización entonces los tiempos los marcamos nosotros por lo tanto todo lo que nos tomemos son los tiempos que ellos no tienen para aplicar la reubicación y son los tiempos que van a permitir que entre en unidad el inicio del nuevo año con el plan de lucha que vamos a tener que llevar adelante por salario por los cargos por las condiciones porque les digo una cosa la reforma no va a pasar en la UGEN si nos ponemos de pie y el año próximo va a ser un año fundamental para eso con las maestras de nivel inicial vamos a defender las duplas pedagógicas y vamos a defender las preceptoras exclusivas con primaria lo mismo con el nivel medio vamos a defender los puestos de trabajo y con terciaria vamos a discutir que las titularizaciones sean producto de la ley un compañero de terciaria fue parte del debate para que las vocales lleven algo sobre las titularizaciones al consejo por eso compañeros y compañeras esta asamblea en esta altura del año tiene la importancia de que podamos responder colectivamente a una acción que nos están poniendo contra las cuerdas para que lo hagamos de a uno y así entreguemos nuestras condiciones muchas gracias compañeros y compañeras bueno compañeros compañeras vamos a empezar con el sorteo ATEN también me acompaña a mí y siempre estamos conmigo y en este momento de mi invitada quiero decirles que por favor me acompañen para seguir pidiendo justicia ya que de la otra parte no he tenido respuesta fuimos a buscar porque ATEN yo pienso que son todos y la otra parte también tendría que poner un anito de acompañarnos ¿cierto? y pedir que así como salió Potas no salgan los otros también porque vamos a quedar con Luna y Crescente si seguimos así esa sería la realidad así que les pido por favor si me acompaña que podamos salir a pedir justicia por Moniz eso nada más disculpen hoy no estoy en la que hablar muchas gracias